jajaja Buenas buenas, buenos dias Estamos en un nuevo videito Miren me ha tocado regañar alfredo ahora Con permiso díganle Adivinen porque, bueno, les contamos porque Yo no se, hay fea Hay fea Miren alfredo me voy a cambiar a las bichas Hoy ya no las vamos a tener aqui A las que ustedes conocen Hoy trae otras Va a traerlas pues Alfredo cambio a las bichas muchachas Yo no se como va a ser este volado pero Vaya Les presentamos a otras bichas La Diabla La Diabla La Diabla La Diabla Osea que hasta se pusieron Nombres diferentes Ya Ya Va a traerlas a la otra Traigas a satanás tambien No la quiero Aireme Muchas es que no hay que perder Vaya 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 Lo que todos estaban esperando Vea La Diabla Y este es María José Osea que hoy dejo a José Hoy viene de María De María Vaya 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 Miren lo que ustedes pidieron A petición de todos nuestros seguidores A Pitufina Vestida con vestido La Melisa Todavia se viene acomodando Pero Como se llama Vamos para adentro Vamos al parquecito Una mujer con premio de hombre Premio doble Como asi Pues yo Yo como yo no entiendo el idioma de ustedes Todos No se Es que hablan idioma alienigena Osea Osea Miren Aje rato pasó una Jailu Ajá Y me dice Lalo Mira man Allá fuéramos nosotros Pero para que no nos regalen No por mi no hay problema Pues yo Me quito un peso encima Si lo de Lo de no regala Lo dije yo Ey pónganse para la foto Les voy a tomar una foto Fose Fose Estamos grabando siempre el video Recuerden Pongas en medio Alfredo Pues si Alfredo Dos mujeres Y un camino Alfredo regañado Mira ahorita Me extraño Alfredo Me extraño A Joseba Vaya miren Nosotros este video Lo estamos haciendo Porque quería mostrarles Que pues Alfredo viene La gente cambia cuando se baña Si Para que sea Yo pero no me baño Porque no te reconoces Alfredo que piensa usted De que las chicas hoy vinieron con vestido Bueno al menos Al menos Que Melissa haya venido con vestido Porque ella nunca la había visto con vestido Yo cuando vi que iba llegando Ah Melissa Yo no creía pues Yo no creía pues ¿Cómo caminaba la Melissa? ¿Cómo vino caminando? ¿Cómo vino caminando? Nada Nada No pienso decir nada Sobre eso Ahora vengo como que Me vale mal ser lo que digan No es que no estamos diciendo nada malo No estoy diciendo nada malo La pata La pata Meli No hambre Déjeme ser Ay mi hijo hijo Pobrecito Alfredo Pobrecito Alfredo Ay mi hijo 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 La sehr El desayuno va a llegar a montar un desayuno Este desayuno hambre Andamos a patas Gracias porque queremos ¿Ustedes creen que yo Me voy a quedarme aquí ¿Voy a defenderlas? Allá debo ir vir Por aquel puente Voy a defender, Rafa A ver Va a empregar Es una vez Me puedo dar Allí Oh no frat Nak Abraham ¿Pues siéntas Alfredo Qué opina usted? No todo bien Todo normal Todo ¿Cómo se mira Melisa con vestido? Es que de eso estoy preguntando, no me entendió la pregunta O sea que vigiando para allá, mejor diga cómo se mira aquello Mejor a él preguntó Vigiando bichas, anda Ya hasta le dio calor, mira cómo está acomodando la gente Ya le dio calor, chaval Si tuviera de pitufina, estuviera acariciando a Melorita Pues sí Bichos, tranquilicen hombre Adiós Adiós ¿Cuál es su nombre? Roberta Bueno, entonces ¿Vos qué opinas? ¿Qué opinas vos? Si usted espera que a Meliado le estaba preguntando Dale Bueno, a mí me gusta como se mira con vestido Ponete ahí Melisa Ella es que Y ese estilo, así como dijo ella Te ve bien femenina No estábamos diciendo de que no lo sos O que no lo era Pero nunca te Nunca te habíamos visto Ya me dijo hombre Ya Vale, a ver el punto de vista de Alfredo Para ahora sí No, ya no, ya no Está bueno pero rebelse Tiene miedo de siete Yo lo que estoy notando es de acoso Pero después se la digo Hoy Es que le ha puesto nervioso Nervioso anda Desde que empezamos el video No, por sueño Ah, mame Mame, Alfredo ¿El qué? Mame Queriendo disimular más el hecho de verba Sí, cabal No Te pone nervioso la melisa No, así hablando las cabales A los machos Te pone nervioso la melisa No, todo tranquilo No, todo tranquilo No, todo tranquilo Ando gripe No vaya a desmayar Respire Tranquilo Alfredo Mira Así de macho así se echa la mujer al lomo Macho al pecho peludo Lomo para noces Lomo para noces Así se hace Esto Y me dijo Así se hace Me dijo el maestro Pues sí, hombre Mira, vos que no conseguís novia Y que andas ahí, Melio Pasa No, como que fuera una pita Oiga Buena máscara Sí, aquí ahorita Vámonos Hola Mira ¿Están bien los nervios? ¿Cuáles nervios? Denos opinión Pues que nuestra amiga Hoy vino así Nuestra amiga Pitufina Mira que sueño Ando en el Más se echa Se echa al agua Porque nadie le está Frotando de sueño No, es que lo mismo Les agarra La melisa cuando quiere Evadir algo Eso dice Ay, mi rodilla Dice Ay, que sueño Ay, no dormí anoche Ay, mis nalgas Ajá Ahorita que me acuerdo Dejé las nalgas en la casa O sea que Aquel No las ando Lo que ponía era Hoy la panza ando Vaya, o sea que usa nalgas postizas Ajá Más falsas, mi amiga Más falsas ¿Por qué no le compran unas a Alfredo? Mucha Consíguenle un par No, gracias Yo quiero chichas ¿Cuál de las que tiene? ¿Y qué tiene? Sí, yo Está acostumbrado Bueno, entonces Este videíto Para que vean Hoy así comenzamos Un día de grabación Al parecer va a llover O no sé Si el clima está bien raro Pero Quizás va a llover Porque pues miren Como vinieron las chicas Por eso va a llover Bueno, en lo personal Melisa Me gusta que hayas venido Bien arregladita Que me llega O sea que La vez pasada No está bien Gracias Ay, no se deja Me bajó la autoestima No se deja Me bajó la autoestima Algo bueno Le estabas diciendo Le bajaste la autoestima Tiene que decirle algo malo Para su vida Pues no sé cómo decirlo Pero o sea No, no La cuestión es que No te había visto Con vestido ni una vez Y hoy me parece Me gusta cómo te ves Y pues felicidades De que también Estés trabajando tu imagen ¿Verdad? Es bien importante Trabajar nuestra imagen Este Yo voy a dejar De ponerme en los shorts Largos Que me pongo hasta el ojo Al pie Mucha lo prometo Y las camisonas Y las camisonas Que ven a la rodilla De que trabaja en su imagen También Sí La verdad que Está descuidada Mi imagen también La verdad Ya se mira bien Viejito No, eso ya no se puede arreglar Le da ya Pero entonces Alfredo ¿De qué? Estamos happy Estamos Estamos happy Alfredo se paniquió A ver la melisa Así No No le pudo decir nada No, es que está bien jodido Ahorita No No tiene palabras Hoy lo otro No, es que está bien jodido No, es que está bien jodido Ah, ya le volvió a dar sueño Mira Ahí va nuestra jaima Adiós 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 Quítémonos el vestido Ah, sí Nada por aquí Nada por ahí Algo por aquí Nada por allá Ah, no, ahí sí ¿Cuántos meses lleva? Las curvas que me baneo Las panzas ¿Cuántos meses lleva? De no bañarme No, la melisa No, la melisa Tengo más panza que la melisa Muchísimas ¿Y qué está esperando? Solo le va a estar lavando Ay, niño Calma, calma Calma, calma Que no pan del cúnico Yo ando con sueño No me dejaron dormir Ya se lo pasó a Alfredo No, ella me lo Es que ando con gripe Me lo pasó a mí No, mira bonita Las zapotas Las zapotas Si le luces Ahorita voy a entrar Como la mujer En calle sembrosa Que no hay que Que no hay que Desde que decía No, que yo con vestido No me mira bien Que no hay que Que no hay cuarto Que allá Y mira Figurita Sí, sí La verdad Que ella dice La verdad Que no le gusta Ponerse vestidos Pero se mira bien bonito Ya la habíamos visto Le pagué 30 pesos Porque lo dijeron Ya, te lo sé Ah, pues te quitemos 30 pesos Hagamos una pasarela Démosle Modelaje Hasta aquí Hasta aquí Tiene que venir Alfredo, usted también Véngase Aquí Dale pues ¿Qué? Un día al día Usted abre la pasarela Vámonos Vamos Alfredo Pasito primero Yo qué Yo estoy muerto Ya vamos Pero mire pues Las nalgas Me vino a poner En la cámara Usted sí Pues sí Módele bien Pú chica No le voy a modelar Más Págueme Mira No es para mí Son para tus seguidores No se lo merecen No se lo merecen No se lo merecen Tus seguidores No se lo merecen No se lo merecen Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya está elegido En serio Te saliste del encuadre También Y es que Y es que ¿Por qué? Espérate Me voy a alejar más Pues vaya Hagan bien Vaya Hagan bien La pasarela Párense ahí Donde termina A mediación De la Media luna Vaya hasta ahí Ahí A eso Ve Así Por vida Yo creo que Me voy a ir Viejito Bien Luego Dale 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 ¿Enseñale vos Alfredo? ¿Enseñale Alfredo? Yo he modelado En ese lado ¡Enseñale hombre! La raya siempre En la media luna La raya Sí Como macho Macho Porque usted Las bichas estas Le han enseñado A modelar pura mujer No tengo nada ¿Lo hace así? Sí No Tampoco La baja Si Que te enseñe la melisa Pues vaya Pero ¿Y por qué te sentís cómoda Haciéndole como hombre Y no como mujer? No sé Está algo raro ahí No No quiero decir eso O sea Yo lo que quiero decir Es que te ves bien Haciéndole como mujer No como hombre Es que los hombres Pero cuando imitan Es en burla Que ustedes se sienten bien Es que los hombres son flojos Y uno se siente cómodo Haciendo flojos ¿Quién le ha dicho Que somos flojos? Los hombres son flojos ¿Quién te ha dicho esa mentira? ¿Quién le ha dicho Demegante cuestión? ¿Quién les ha dicho Demegante cuestión? ¿Quién les ha dicho Por vida? Así no ¿Quién le ha dicho Demegante cuestión? ¿Quién te dijo eso? Bueno Nos vemos Entonces en un próximo video Este video Era para mostrarles Que estas bichas Miren Esta es la belleza Que cuenta Nuestro querido El Salvador Nos vemos Amén